bueno muy bien seguimos viajando y por supuesto para viajar hay que tener un buen seguro y hoy vamos a hacer una nota muy especial que tiene que ver con una empresa muy importante muy importante a nivel nacional que es Sancor Seguros y que hace mucho tiempo conozco desde tanto tiempo de estar en la radio estuve hace un tiempo con su número uno con su CEO sentado en una mesa allí en el coloquio de IDEA cuando ganaron el premio IDEA a la excelencia institucional allá por el 2019 y bueno y hablando con Alejandro estuvimos bueno charlando mucho de la compañía y de lo que es la compañía a nivel nacional y todos los temas que tiene la compañía a nivel de sustentabilidad sustentabilidad es la gerente de sustentabilidad del grupo Sancor Seguros es Betina Azugna que la tengo del otro lado de la línea y a esta hora la presento cómo te va Betina Alberto te saluda cómo estás muy bien Alberto cómo estás vos muy pero muy bien Betina la empresa es una empresa que conocemos hace muchos años desde desde creo que tenemos la misma cantidad de años vos en la compañía y yo en la radio puede ser sí como veintipico y sí sí y este y y tiene una característica y lo hablaba yo la otra vez con Simón no que la gente se quiere quedar a trabajar en en ser con seguro es decir que no 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 necesita irse de la compañía qué es lo que hacen ustedes a nivel de sustentabilidad para que la gente para retenerla que es la más lo más importante no el valor humano bueno en realidad la una de las de los principales pilares que tiene Sancor Seguros es que es una cooperativa el hecho ya de por sí de ser una cooperativa estamos hace hace más de 76 años hace que los valores que se comparten justamente es lo que dijiste vos recién el ser humano está en el centro de todo entonces bueno todo lo que es el proceso de sustentabilidad tiene mucho que ver también con escuchar a todos esos seres humanos con los que compartimos el día a día el negocio o sea nuestros grupos de interés que le solemos llamar en el área donde yo trabajo que son todos aquellos que de alguna manera afectamos o nos afectan y y bueno y que permanentemente es más es uno de los pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad permanentemente estamos dialogando con todos ellos conociendo sus expectativas sus preocupaciones sus opiniones para poder llevar adelante acciones diseñar nuevos productos cambiar los servicios pensar en beneficios para los empleados es una Sancor Seguros es una empresa que brinda muchos beneficios a sus empleados desde el punto que tiene una asociación mutual de empleados de Sancor Seguros con préstamos con un montón de beneficios para para todos nosotros bueno muchas alternativas de conciliación familiar laboral o sea hay un montón de aspectos que se tocan y es una empresa también que trabaja mucho con el resto de su grupo de interés con los clientes con los productores asesores de asesores de seguros que son nuestro mayor contacto con con el consumidor y con las comunidades por supuesto también betina cuando nosotros empezamos este nuestro programa hace tantos años en la radio y empezamos a hablar de lo que se llamaba la rc que se fue transformando en sustentabilidad hoy por hoy vos también trabajabas en esa área cómo fue ese cambio de la rc la famosa responsabilidad social empresaria a tener una empresa básicamente sustentable en el tiempo cómo fue cómo fue tu transformación y la transformación de la compañía en realidad la transformación que yo creo que fue en un poco en 2005 cuando empezamos el proceso que en esa época se llamó de responsabilidad social empresaria pero lo es lo mismo digamos abordábamos los mismos temas que estamos abordando ahora en sustentabilidad que que fue bueno si bien éramos como decía una una cooperativa que vivía trabajando con el ser humano con la comunidad y demás no había un sistema de medición no había un proceso sistemático no había algo donde nosotros podamos trabajar estos temas ni uno un ordenamiento donde tengamos claro los temas ambientales los temas sociales de derechos humanos y demás entonces en 2005 que es cuando cuando se define tomar la decisión de empezar un proceso sistemático desde la responsabilidad social empresaria con herramientas internacionales con el gris que es el global reporting inicia que tiene más de 300 indicadores económicos financieros sociales y ambientales nosotros empezamos con el gris viejo ahora inversiones y migró un montón y fuimos aparte creciendo incorporando otras iniciativas o sea trabajamos con una norma de londres que nos garantizaba que los diálogos con los grupos de interés se hagan correctamente y se den las respuestas adherimos al pacto global en 2009 en 2010 empezamos con la iso 26.000 de responsabilidad social y así fuimos evolucionando hasta ahora donde usamos ya muchísimas ya muchísimas herramientas claro hay hay un tema que me gustaría compartir con los con los televidentes y con los oyentes y que sé que trabajan mucho y preguntarte cómo se trabaja la igualdad de género en una en una compañía como como es Sancor Seguro que siempre estuvo muy relacionada con el hombre no el seguro del auto el hombre que viene este a controlarte el auto si lo chocaste bueno siempre estuvo muy relacionado con el hombre cómo se trabaja en ese empoderamiento de las mujeres en una compañía tan grande como Sancor y ese ese trabajo se empezó a abordar mucho más fuerte en el año 2015 cuando adherimos a los principios de empoderamiento de las mujeres de ONU Mujeres y ahí bueno pudimos hacer una auto evaluación de cómo estábamos ver qué puntaje teníamos esa auto evaluación cubre con unos cinco o seis aspectos que tienen que ver con la con los productos que tienen que ver con los clientes con los funcionarios y empleados y bueno y con un montón de sistemas y de procesos que lleva la empresa así que desde ese momento nosotros lo abordamos bueno siempre hacemos lo mismo buscamos las mejores herramientas que nos permiten ver la vara alta y hacia allá tenemos que ir entonces hacemos el diagnóstico donde estamos parados y después empezamos a trazar distintos planes de acción desde programas bueno tenemos productos que son relacionados para la mujer tenemos se empezaron a trabajar muchos beneficios que tienen que ver con empoderamiento de género se hicieron campañas en la prevención también en prevención se cambió un poco la óptica de la campaña publicitaria recuerdo que en esa en esa época lanzamos ser sustentable o no ser y que tuvimos que trabajar el hecho de la campaña y ver bueno sentarnos y había una un digamos una toma donde venía un hombre manejando entonces porque siempre el hombre es el que maneja bueno reemplacémoslo por una mujer había una toma que hablaba de prevención a rete y había todos hombres trabajando no hay también mujeres trabajando entonces empezamos como a reemplazar un poco esa visión de como como vos decís el tema de la industria aseguradora es muy de del hombre de del asegurado del incluso de de los funcionarios y demás y bueno ya es un un trabajo que se va abordando día a día y se van haciendo distintas estos avances ahora betina para el público común no para el que no entiende de todas estas de todos estos temas que nosotros hablamos de que es un gris de que es la sustentabilidad cuando una empresa como sancor desarrolla nuevos productos no y que en ese en ese desarrollo está el gen de que sea un servicio sustentable cómo es que se desarrolla ese nuevo producto con tal bajémoslo al llano y en el desarrollo de productos se tiene mucho en cuenta lo que es bueno yo no trabajo en desarrollo de productos pero si se tiene mucho en cuenta pero tenés tu granito de arena y puesto muchos muchos aspectos que hacen a la sustentabilidad desde el punto de vista para nosotros en sancor seguros lo que una de las cosas que más nos interesa también es lograr el bienestar de nuestros asegurados mejorarles la calidad de vida y la calidad de vida se la vamos a mejorar no sólo si le cubrimos el siniestro como eternamente viene haciendo una aseguradora lo vamos a hacer si logramos con herramientas de prevención hacer que esas cosas no le pasen porque los siniestros cuando suceden muchas veces son muy feos muchas veces puede implicar una muerte una destrucción un incendio total de una casa algo que vulnere los derechos humanos de la gente entonces nosotros tenemos la posibilidad y las herramientas de estar antes para poder ayudarlos entonces muchas veces muchos de nuestros productos van a incluir aspectos de prevención si hablamos de salud segura mujer va a tener gratuitamente para nuestros asegurados una mamografía o un papá o sea un estudio que permita que nos permita que nos permita nosotros prevenir o en temas de ART tenemos grandes campañas de prevención de riesgos o de prevención de siniestros de tránsito bueno nosotros tenemos muchos programas que van a prevenir la causa más común de muerte de los argentinos que son los siniestros de tránsito entonces la idea es trabajar en esos aspectos trabajar en los aspectos de los derechos humanos de los de la prevención trabajar e innovar incluso en nuevos mercados porque si hablamos de sustentabilidad y diseñar productos por ejemplo y pensamos en los grupos vulnerables económicamente Sancor Seguros tiene un producto que es un seguro inclusivo que desarrolla junto con FONCAP para la gente que no tiene que tiene muy bajos recursos que pide microcréditos y nosotros los acompañamos con micro seguros de saldo deudor de salud de descuentos en farmacia gente que no tiene obra social y que puede usar ese micro seguro para poder salir adelante así que bueno se va actuando en diferentes aspectos bueno y en esa actuación que están llevando adelante estuvieron haciendo una alianza estratégica con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en pos de las articulaciones con el objetivo de prevenir los siniestros como venís diciendo y estuvieron trabajando y trabajan junto al parque Roca de Buenos Aires sí, 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 tal cual nosotros venimos trabajando con seguridad vial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya creo que hace 12 años más o menos este es un convenio que se va renovando donde hemos desde traído el móvil de rutas en rojo a Lobelisco y a los lugares centrales de Buenos Aires hasta capacitaciones para los docentes hemos ayudado a reformular la pista infantil y en este caso este año lo que hemos trabajado es en la pista en la pista que hay ahí en Parque Roca donde los conductores van a hacer las pruebas y hemos trabajado en distintos aspectos en aspectos de seguridad brindando un asesor de riesgos para que releve todas las condiciones de higiene y seguridad y que les haga un plan de acciones de mejora hemos otorgado vallas que hacía años y años que no se cambiaban hemos estado trabajando con consejos viales para poner en la página y demás y bueno esas fueron las acciones de este año que son una continuidad de acciones que vienen ya de haber trabajado en la pista infantil recubriendo todos los lugares donde los chicos se podían hacer daño siempre tratando de trabajar en la prevención en la prevención vial y en otros aspectos de prevención junto con el gobierno Betina por último nosotros venimos viajando por el país para bueno contar esas historias que suceden seguramente no estás en Buenos Aires, estás en Sunchales ¿no? ahora en Buenos Aires ahora en Buenos Aires pero bueno pero soy de Sunchales y trabajo muchas veces en Sunchales los equipos corporativos estamos como un poco diseminados van y vienen, sí, sí, ya lo sé lo recuerdo porque el día que ganaron el premio en IDEA que estábamos juntos se tuvieron que tomar un avión, salir de la mesa e ir a ganar otro premio más así que lo recuerdo, lo recuerdo mucho y nosotros que viajamos mucho por el interior del país ahora transmitiendo con esta nueva propuesta de Viajando por Radio contame un poquitito cómo tienen distribuido el país porque ustedes están en todo el país Sancor Seguros está en todo el país sí, 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 Sancor Seguros está desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y en los países, está en Uruguay, Paraguay, Brasil en todo el país nosotros lo que tenemos son unidades de negocios nuestras oficinas grandes, más importantes, la más importante está en Capital Federal que tiene yo creo que ya más de 400 empleados y en el resto, en las ciudades claves tenemos nuestras oficinas con Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe, General Roca, Bahía, Mar del Plata y luego tenemos oficinas más pequeñas como en Tierra del Fuego, en Salta, en San Luis, San Juan que son todas nuestras y también operadores que venden seguros, claro exactamente cómo se trabaja con esa gente, por ejemplo para bajar a esos operadores bajar el espíritu que tiene Sancor Seguros en el tema sustentable, por ejemplo y se trabaja codo a codo y día a día nosotros tenemos más de 9 millones de no, 9 millones de asegurados, perdón más de 9.000 distribuidores o productores asesores de seguros que llevan nuestro producto muchos de ellos, una gran parte de ellos solo venden Sancor Seguros con ellos es mucho más cercano el contacto porque directamente están agrupados en asociaciones está la Asociación de Organizadores de Sancor Seguros está la Asociación Mutual de Productores de Sancor Seguros con los cuales trabajamos y por ejemplo, esas dos asociaciones están adheridas al Pacto Global y conjuntamente con nosotros están todo el tiempo trabajando en temas de sustentabilidad cada vez que nosotros llegamos a una localidad con alguno de nuestros programas sea el móvil de rutas en rojo sean algunos programas físicamente para poder abordarlos en forma física o presencial siempre el organizador de esa ciudad está presente, nos acompaña, nos ayuda se pone la camiseta del programa y lo lleva adelante también en conjunto con nosotros y a lo largo del año también hay un programa que se llama DALE que es para nuestros productores de seguros que los va capacitando, los va formando y por ejemplo, el año pasado hemos hecho DALE Productores, DALE Líderes que es un programa que tiene todos los años Sancor estuvo orientado a la sustentabilidad y después tenemos otro programa que se llama DALE Continuadores que es para los hijos de los productores asesores de seguros y con DALE Continuadores hemos estado haciendo charlas también de sustentabilidad para ellos me imagino las historias que debe haber en todo el país historias diferentes porque también las situaciones de los pueblos, de las ciudades son diferentes con respecto a este producto que es un seguro así que seguramente cuando andemos por algún lugar de estos donde haya historias ahí las estaremos contando en ese lugar tal cual, tal cual tenemos muchísimas historias sobre todo de temas de pueblitos a donde llegamos con, por ejemplo nuestro camión de rutas en rojo que es el que hace test de psicofísicos y cognitivos para conducir donde, bueno hemos ya recorrido casi 400 ciudades de toda la Argentina hemos hecho más de 120.000 test y hemos tenido casos de gente que recién ahí cuando se hizo el test porque está en un pueblito que en el municipio no tienen máquinas y demás que le dan el carnet porque se lo dan que recién ahí se enteraron que capaz que no escuchaban de un oído o que tenían algún algún problema con el tema de la conducción que ni siquiera lo habían detectado y lo detectaron cuando fue nuestro móvil así que sí tenemos como un montón de anécdotas buenas experiencias y casos que nos cuenta la gente Cristina quería agradecerte este momento poder charlar un poco de todas las actividades que Sancor Seguro lleva en el país en este cierre del año y seguramente estaremos contando algunas historias ahora que el móvil de Viajando por Radio empieza a salir a partir de los primeros días de enero así que estamos en contacto y seguro estaremos contando esas historias que no se conocen en Buenos Aires porque lo lindo también es eso tratar de traer del interior del país esas historias que acá viste que las buenas noticias no son noticias bueno hay que volver a eso a las buenas noticias gracias Betina buenísimo muchísimas gracias a vos Alberto gracias y nos estamos encontrando chau